¡Suscríbete! En una segunda mitad de claro dominio visitante, el guardameta del Athletic se multiplicó para abortar todas las acciones ofensivas del Valencia y fue la figura clave para que los tres puntos de juego se quedasen en la catedral. Más entonado cada jornada que pasa, Dani Alves brilló con luz propia en el triunfo del líder sobre el deportivo. El brasileño fue una amenaza constante por la banda derecha y en una de sus incontables incorporaciones al ataque sirvió este centro medido que Alexis no desaprovechó. El líder de la defensa del Málaga volvió a mostrar su jerarquía en el nuevo Zorrilla. Martín de Michelis completó una actuación notable en labores de contención con hasta 14 recuperaciones y además fue el encargado de marcar el gol de su equipo aprovechando una acción de estrategia. Núñez completó junto a Pedro Vigas un partido sin fisuras en el eje de la zaga del Mallorca, cerrando todas las puertas a los atacantes del Sevilla. El veterano central portugués demostró una vez más sus galones y fue uno de los pilares en la importantísima victoria del conjunto balear. Llevaba 17 largos meses sin marcar en la liga, pero el pasado fin de semana Iker Muniain recuperó al fin el gol y la sonrisa. El futbolista del Atletic no está viviendo su mejor temporada, pero ante el Valencia resolvió el encuentro saliendo desde el banquillo lo que Bielsa espera sea el punto de inflexión para empezar a ver de nuevo la mejor versión del jovencísimo talento navarro. La Real Sociedad consiguió lo que aún no había hecho ningún equipo en esta liga, asaltar el fortín del Calderón. Y todo gracias a la dirección de Asieric Yarramendi, que se erigió en el perfecto jefe de operaciones del conjunto Donostierra y marcó en todo momento el ritmo que más convenía a su equipo. Giovanni Dos Santos volvió a ser el faro de un Mallorca que, de la mano del mexicano, ve un poco más cerca la salvación. Como ya sucedió en Granada, Gio generó los dos goles del equipo isleño, esta vez con dos remates envenenados que Alfaro acabaría remachando. El capitán de este histórico rayo que sigue codeándose en la zona noble de la tabla fue el mejor sobre el césped de Vallecas. Viti resultó una amenaza constante para el español por la zona izquierda del ataque frangirrojo y marcó el gol de la sentencia superando la salida de Casilla en la que ya es su undécima diana del campeonato. Alexis Sánchez se reivindicó ante su afición con una de sus mejores actuaciones de los últimos meses. El chileno no cesó de pelear y generar espacios para Dani Alves y Messi. Marcó con un gran cabezazo y asistió en el 2-0 definitivo tras una perfecta combinación con el genio argentino. Volvía al once tras superar sus problemas físicos y lo hizo de la mejor manera posible, marcando el gol que le daba el triunfo al Real Betis. Rubén Castro sentenció a Asuna aprovechando la perfecta asistencia de Pavón y sitúa a los verdiblancos de nuevo en puestos europeos. Y cerrando nuestro once de la jornada encontramos a Cristiano Ronaldo que no tuvo piedad en la visita del Real Madrid a Balaidos. El portugués fue una vez más el líder de su equipo y ejecutó al Celta con dos nuevos goles. Uno aprovechando un balón suelto y otro desde los 11 metros para upar a los blancos a la segunda posición. ¡Suscríbete al canal!